Hola gente como están, espero y estén bien Soy Flash Y estamos en un video otra vez De Comunidad Vlogs Espero y les agrade Y Entreténganse un rato El tema de esta semana es El primer día de clases Cés Ahí les van unas cosas que me molestan del primer día de clases Una de ellas es que No conoces a nadie O sea El salón está calladísimo Hay algunas excepciones Que son los que Se apuntaron en la misma escuela Y se quedaron en el mismo salón Y son los únicos que están platicando O las personas platicadoras Las sociables Las chistositas Perdón Facebook Facebook Otra cosa que me molesta Es que los maestros Hacen que te presentes O sea Te hacen preguntas estúpidas Que música te gusta Donde vives Chinga Como si vayamos a socializar con ellos O sea No me pregunto por qué Los maestros Se Se portan chidos El primer día de clases Y después son una Chingadera de personas Algunos No todos Otra cosa cagante Del primer día de clases Casi no Casi no suele pasar Pero es que te dejen tarea O sea Es el primer día de clases Vienes regresando de vacaciones Donde no hiciste nada Te dejan tarea Díganme que Están pendejos O que Otra cosa En particular Es el receso En la primaria Yo me acuerdo Que nos daban Media hora Los mejores momentos De mi vida Secundaria Veinte minutos En veinte minutos Que voy a hacer Ni al baño Puedo ir Ni hablar de la preparatoria Que es prácticamente Lo mismo Veinte minutos Una cafetería Mil ochocientos Alumnos Hablando de mi escuela Otra cosa Molesta Es que entre clase Y clase No hay tiempo De descanso Por ejemplo Nos toca ahorita Matemáticas En la clase de al lado Están dando español Después de la clase De matemáticas Nos toca español No nos van a dar descanso Pinche ejemplo Todo culero Puta madre Cabe resaltar Que no todo es malo El primer día de clases ¿Conoces gente nueva? Obviamente Vas a marcar a tus amigos La gente que te va a caer bien Y la gente que te va a caer mal Elige ese lugar Donde te vas a sentar Durante un año Neta Durante un año Y casi siempre Los maestros Dejan que salgas temprano Porque El chiste nada más Es presentarse Te piden Tus útiles Y ya No todo es malo El primer día de clases Bueno Para mí Ya no Ya estoy acostumbrado A lo mismo de siempre Voy Me presento Hacen que me presente Me piden mis útiles Los anoto Me voy Y regreso a casa Nada del otro mundo No hay que tener miedo A esto del primer día de clases Es lunes 20 de De agosto Creo Del 2012 Hoy si es lunes La verdad Estoy grabando en la noche A las 9 y 25 de la tarde Estuve todo el día de vago Pues divirtiéndome ¿No? Aprovechando Neta Estoy grabando 9 y media de la noche El video lo tenía que hacer A las 7 de la mañana Vean el pasillo de la muerte Da miedo ¿Verdad? Bueno Esos fueron todos Mis puntos de vista Del primer día de clases Espero Ustedes lo hayan pasado bien Sin presiones Sin nada Me despido Soy su amigo Flash Espero Lo vean más de 30 personas Adiós Chidos